Eje Rector 2. Servicios Públicos y Desarrollo Urbano. Servicios Municipales e Imagen Urbana. Durante este año, se realizó el deshierbe y limpia del patio municipal con el camión de volteo, sumando un total de 33 acciones en este rubro, beneficiando a toda la ciudadanía del municipio. Se realizaron más de 78 viajes con el camión de volteo para el traslado de diversos materiales como semillas, arena, estiércol, entre otros, beneficiando directamente a 80 familias de nuestro municipio. Se realizó el mantenimiento de más de 110 lámparas de alumbrado que sufrían algún daño. Además, se concretó la instalación de 18 nuevas lámparas, con la finalidad de mejorar la red de alumbrado en el municipio. Se realizó el bacheo a cinco calles del municipio. Se realizaron 15 limpias y despastes en las principales calles del municipio. Asimismo, se brindó apoyo a la coordinación de ecología para el derrame de árboles que obstruían la vista y presentaban un riesgo para la ciudadanía. Se realizaron ocho acciones para mantenimiento correctivo de drenaje público en diversas calles del municipio, ante el creciente aumento de la población de San José Teacalco. El trabajo entre gobierno y autoridades eclesiásticas siempre ha estado presente en esta administración. Por tal razón, a través de la coordinación de servicios municipales, se realizaron tres viajes de escombro de la parroquia y se colocó una nueva lámpara de alumbrado público. La coordinación trabajó en la elaboración de nuevos topes y tinta de guarniciones, con el objetivo de salvaguardar la vida de los peatones. Se instalaron adornos de fiestas patrias. Se fumigó en dos ocasiones el panteón municipal. Se instalaron 14 toneles para recolección de basura en diferentes puntos del municipio. Sen